Así es, el día jueves, ahora 9, se va a realizar la sesión ordinaria número 2, que corresponde a este periodo, en el cual más de 100 expedientes van a estar tomando Estado Parlamentario y cada uno va a ir pasando a la comisión que corresponda y así ya cada comisión va a recibir expedientes para ser estudiado y tratado como corresponde durante todo el año. La apertura de sesiones fue la sesión ordinaria número 1, esta es la sesión número 2, en la cual toma Estado Parlamentario, todos los expedientes que no ingresaron el año pasado en tiempo y forma, es decir, desde diciembre hasta los que entran el día de hoy a horas 5, van a tomar Estado Parlamentario mañana.